¿Qué es el ministro Santibáñez? Operativos de madrugada y operativos para, como se llaman, amanecer seguro y retorno seguro, que no creo que tengan mayor impacto. Estamos atravesando un momento especialmente complicado en los últimos meses, sobre todo este mes de agosto, en lo que es un estallido, porque esto ya está allí con mucha fuerza. Es una especie de aluvión en relación a la extorsión. Agosto ha sido espantoso. Además, en este caso, muertos de por medio del transporte. No había ocurrido antes en Lima. No quiero decir que por qué llegó a Avenida. Eso sería una tontería. Pero lo cierto es que no es un buen momento para felicitar por un gran trabajo a un ministro del Interior. Porque primero creo que ese gran trabajo tiene que darse en un periodo mucho más prolongado. La extorsión a los transportistas es muy delicada. Es muy delicada primero porque afecta también a los pasajeros. O sea, cuando tú baleas un hombre en circulación, te puede matar a un niño. Así sin ningún problema. Y da cuenta de lo complicado que está haciendo la extorsión en muchísimos niveles. Otro hecho atroz, el asesinato del Secretario General de Construcción Civil de Lima hace unos 10 días atrás. También da cuenta de lo complejo que es el mundo de la extorsión en construcción civil. Y bueno, y seguimos hablando ámbito por ámbito de las actividades económicas en Lima y en otras regiones. Están muy, muy mal. La cosa está empeorando. Y yo no estoy diciendo que eso se pueda solucionar de un día para otro. Pero ya de ahí a sostener que el ministro está haciendo tan buen trabajo que se merece el apoyo presidencial. Me parece que la señora vive en otra dimensión. Ok, entonces eso nos lleva al otro asunto, que es el de los problemas de Santibáñez. Problemas que tocan de carambola, más estrechamente de carambola, efectivamente, a la presidenta de Boluarte. Porque estos famosos audios que se han ido divulgando con el capitán izquierdo, me parece que su apellido fue conocido como Culebra. Ahora, comienzan pues a comprometer asuntos que tienen que ver como desde el caso de los huaikis hasta este último, en el que si es la voz, por supuesto, esto él niega que no sea, del ministro Santibáñez, pues habla hasta de una complicidad sobre la que se especulaba de tiempo atrás del gobierno, y en particular de palacio de gobierno, con la situación de prófugo del señor Serrón. Entonces, la tentación, no mía, sino de mucha gente, es ver en todos estos gestos algo más que la felicitación o un buen trabajo. Uno, a ver, creo que los dos temas que tú has mencionado, lo de los huaikis y lo de Serrón, de Vladimir Serrón. Y lo de la Diviá. No, de la Diviá, ¿no? Da cuenta de, digamos, bueno, primero, en términos finales, de un ministro que no se inmuta para llegar donde viene que llegar, hay que hacer cualquier cosa. El reparto Oval, es la famosa frase, creo que... No recuerdo la frase exacta, pero es que pido a Dios que me perdone, pero para llegar hay que hacer cualquier cosa. Eso lo dice a su amigo. Si es que la voz es suya, insistimos para que después... Porque ha amenazado, además, a la prensa ahora el ministro. A ver, sobre la voz, también con el riesgo de ser denunciado, juzgado y condenado, a mí me parece que más o menos cuando uno ve que tiene cuatro patas, cola, ladra, normalmente no es un gato. Normalmente no es un gato. Yo parto del principio que esa voz es la suya. Yo no soy juez, no soy fiscal, no soy nadie, así que puedo decirlo y espero la denuncia de esa información que todos ustedes van a recibir. Sí, porque ha dicho que todos los medios de comunicación que hayan difundido, y hasta donde tengo entendido, todos los medios lo han difundido, radiales, televisivos, periodistas, impresos, etc. A mí me parece que una de las conversaciones más delicadas es la de Vladimir Serrón. Porque, en primer lugar, nos retrotrae a marzo de este año, cuando eso ya se supo, que el carro de la presidenta de la República... Melodiaba el lugar donde se suponía que estaba. Y ahora que lo explicaron, y muy bien, en cuarto poder, era un operativo, el más grande que ha hecho que yo haya visto de la policía para capturar a Serrón. Había policías por todos lados. Tenían la certeza de que se iba para allá. Y cuando se encuentran con este carro, ya no había nadie. Y lo que sostiene esa voz es que ya lo habían dejado en el lugar y estaban derrotados. Es muy delicado que la presidenta de la República pudiera haberle dado su cargo presidencial para escapar al señor Serrón. Y primero, como tú dices, confirma todas las sospechas que todos hemos tenido. Ha habido demasiados casos de escapatorias y todo esto, ¿no? Lo grave sería que hubiese puesto su carro a disposición y se hubiese comprometido con la situación de prófugo de Serrón. Pero lo que más inquieta son las razones por las que esa complicidad habría sido necesaria. Porque, digamos, no es que no habría sido un gesto de generosidad, sino que tiene una explicación aquello. Claro, digamos, todos, bueno, muchos pensamos que tiene que ver con el hecho de que ella tiene temor o ha sido amenazada directamente, también puede ser, no sabemos, a que se revelarían determinado tipo de cosas peligrosas para ella en el caso de que Serrón fuera detenido. Lo que le da quizás a Serrón esa frescura con la que habla de todo, se burla de todo el mundo, etc. Lo que me preocupa más ahora es que la relación, de nuevo, podría ser parecida con el ministro Santibáñez. Sí. ¿No? Que estamos hablando de una relación en la que él dice conocer reuniones en Palacio. Sí. Donde él mismo constató cómo se filtraba información que se había presentado esa misma hora, una hora antes en Palacio. Claro, ahora esta idea de que efectivamente la señora Presidente tendría un temor respecto de revelaciones que pudiera ser, Serrón, nos podría llevar nuevamente al tema de la extorsión, por un lado, ¿no? Y, pero por otra parte, hay un ingrediente importante en todo esto. Todos estos problemas que se han manifestado en el gobierno de la señora Boluarte, a propósito de Santibáñez, han sido vistos un poco de perfil por sus aliados en el Congreso, que los hay muchos. Pero, Patricia Juárez, que es, digamos, una ficha importante del fujimorismo, está en la mesa directiva, y en general, digamos, expresa la voz de este sector, a veces aliado del gobierno, ha dicho que el ministro del Interior tiene que ir al Congreso a dar respuesta, es decir, podrían estar dando vuelta para mirar de frente, y en esa medida tener que deshacerse la Presidente de Santibáñez. ¿Te parece que ese es un escenario posible? Podría ser. Yo, por ahora, me inclino a pensar que el perfil de Santibáñez, lo he dicho en varios lugares, es un perfil muy parecido al del Congreso, digamos, ¿no? Como para querer tener una distancia con él. Con otros ministros del Interior, fueron feroces. Feroces.